Así es que si se quedan, es porque le gusta el gago. MNC Productions presenta De Noche con Manny De Noche con Manny De Noche con Manny Papi Dime, ¿qué pasó? Mira, yo necesito dinero, arreglar la casa ¿Vamos a cambiar los tracos? Sí, papi, pero tú no estás para allá Muy buenas noches, República Dominicana Hoy es un sábado lleno de energía Aquí en De Noche con Manny De Noche con Manny De Noche con Manny Sean nuevamente bienvenidos Y gracias por permitirnos entrar a sus hogares ¿Cree? No, no, la Lore, ¿qué tal? No, papi, yo feliz estoy Hoy es lo que voy a tomar aquí nuevamente Y hay que felicitar a Santiago Porque hoy se celebra el patrón Santiago ¿Cómo? Así es Y muy orgullosamente debo decir que Santiago de los Caballeros Es el primer Santiago de América Para ustedes capitaleños privones Y ella Ajá Y durante la restauración fue la capital también del país, mi amor Y es la segunda ciudad importante Así que, eso, ya lo dije para la gente que me lo pidió Muy buenas noches Qué bueno que están con nosotros nuevamente Y no puedo hablar más Porque, señores, es la estrella del programa Al que yo tengo que llamar Al que muchos quieren imitar Pero no pueden igualarlo Porque él es único Así como es Manny Solano Así es ¿Dónde está? Y con ustedes La creación máxima de su mamá y su papá El niño lindo de Boston Manny Solano ¡Qué lindo es! Chambonía sus almas para amantarme y aniquilarme Y al tenerme de frente en los antanombres ¡Manny! Manny, 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 Manny Manny, 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 Manny Yo vuelvo al colombiano porque por ahí viene Manny Manny, Manny, por ahí viene Manny Ya que yo me voy porque después me trae el Manny Manny, Manny, por ahí viene Manny, Manny Sábado en De Noche con Manny Internacional De 9 a 10 de la noche ¿Y a usted quién le quita el sueño? Véndeme tu candidato El licenciado Luis Miguel de Cans El hijo de Atuey de Cans Quien aspira a ser diputado También tendremos lesbianismo, moda, realidad o degeneración moral Además el percusionista Giuseppe Pedriglieri Esto y mucho más en el número 1 de los sábados De Noche con Manny Internacional Por CERTV, Canal 4 La televisión que el pueblo quiere ver ¿Usted es rico, millonario O estaría dispuesto a decirle a su votante ¿Cuál es su realidad económica ahora mismo? Bueno, nosotros somos una persona Vamos a decir Acomodada Tengo algo muy, 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 muy importante que decirle a ustedes televidentes Ingresen a la página www.denocheconmanny.net Y desde que entren, busquen el objeto Digan qué es Y van a estar participando Para el minuto del guay ¿Qué se van a ganar, Manny? La oportunidad de sacarse casi 20 millones de dólares El único programa que te regala Casi un millón de pesos Ahí está Yo a usted entro ahora mismo y llamo Porque la situación está difícil Como le gusta al dominicano Sin meterse la mano en los bolsillos Y lo pueden ver ahí en su pantalla De nocheconmanny.net Entre ya Señores, también vamos a felicitar A todos nuestros amigos televidentes Que están de cumpleaños Entonces, te van ¡Claro! Sí, mismo Ahí están, ahí están, ahí están ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ana, merci! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡NATI NG! ¡Feliz cumpleaños! 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 También felicitamos a Yubert Kibosio Que está de cumpleaños en la noche de hoy, gran amiga de este programa Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Lo único que yo doy es felicitaciones, más nada ¿Cómo? Nosca Velasque, feliz cumpleaños Esto es la ciudad de Nueva York que está de cumpleaños, esa gran artista dominicana Se nota, tiene un flow Lady Laureano Lady Laureano que está de cumpleaños el lunes, está con sus dos apreciados hijos Y si usted quiere que lo felicitemos Yo tengo felicitaciones Mándenos su fotografía de Noche con Manny Aroba Gmail Tengo, tengo, tengo tres felicitaciones La primera es Mayra González, amiga de este caballero que está aquí Que cumplió año en esta semana Ah, pero ven acá Este amor yo no puedo Y él cree que cambia Ya que ven y te enamoré yo No te puedo, gracias Entonces, tengo otro cumpleaños Alguien que vayan llegando los camiones, los furgones aquí al canal Me van a matar si no digo esto Liliana Romero Álvarez de cuatro años, cumplió año el jueves Y Kirchis Romero Álvarez, 13 años, cumpleaños hoy Feliz cumpleaños Señores, y vamos a darle la bienvenida al lúdico chorista que no tiene orquesta ¡San San! Dame luz, dame luz, dame luz Marca de por allá, ven, 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 ven Dibújala Ay, 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 ay antes que nada a una televidente que no está viendo ahora mismo mi querida madre que vino de la noche de hoy bueno que se quita el sueño en mi caso que me quita el sueño mi responsabilidad pero no sabes lo tonto que se escuchara esto se me corteamos que me quita el sueño de eso por dios el sueño la mujer me empieza a pedir cuidado hay muchas cosas que quitan el sueño una deuda un vecino que el dinero está hecho el público a ver qué le quita el sueño a usted amigos televidentes buenas noches hello hello todavía no hemos aprendido el lenguaje de los mudos adiós adiós